Salmo 30, gloria a Dios y desde el versículo 8, colóquese en pie un momento, no sé si habrá forma de ponerle un poquito de brillo y abrirle un toquecito al medio, gracias y si pudiera un poquito de volumen, porque quizás la voz la necesite para el fin de semana, amén Salmo capítulo 30, eso y si me pueden poner más el retorno, bueno yo también soy músico y casi todos los músicos somos sordos Los músicos digan amén cuando diga esto Y entonces quiero darle algunas recomendaciones para escuchar este mensaje, primera recomendación es que olvídese del formato tradicional de que usted vino solamente a sentarse a escuchar Hoy me va a perdonar si en medio del mensaje me da por cantar porque es que yo también estoy agradecido Verdad y yo quiero es, yo no vine solamente a darles a ustedes un mensaje no, he venido a convocar esta congregación a que le demos la gloria a él Hay alguien que está conmigo verdad que sí, así que entonces los músicos, el pianista no me abandona el piano, el baterista a la batería, zapatero a sus zapatos y el del bajo lo mismo Gloria a Dios, están listos salmo capítulo 30 y el versículo 8, antes de continuar también quiero saludar a mi esposa y mi hija que han venido conmigo Un saludo para ellas, traje la garra propia si ustedes no dicen amén ellas van a decir Salmo capítulo 30 versículo 8, todos le tienen verdad, léalo conmigo dice A ti oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré que provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura Te alabará el polvo, anunciará tu verdad, oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová, sé tú mi ayudador A ver todos vamos a decir el versículo 11 y el versículo 12 en voz fuerte que dice Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía y que no estaré callado, aleluya Jehová Dios mío te alabaré para siempre Hay una frasecita del cual toma nombre este mensaje y es y no estaré callado Levante su mano derecha y dígale Señor no permitas que me quede callado en este mensaje Permíteme adorarte con todo el corazón y este mensaje y esta parte de este mensaje Quiero que ofrezcamos a Dios lo que vamos a hacer Hay alguien que trajo sus manos, presénteselas a Dios Dígale Señor con estas manos te voy a alabar y adorar en este mensaje Hay alguien que trajo su garganta, hay alguien que trajo su voz Dígale Señor yo con esta voz que me has dado Yo te voy a adorar, yo te voy a exaltar Y si usted trajo sus pies dígale Señor aún con estos pies te voy a adorar Con todo lo que tú me has dado Señor yo te dedico en esta noche las voces de tu pueblo Yo te dedico el sonido de los instrumentos El sonido del piano, del bajo, de la guitarra, de la batería Señor Yo te dedico las voces de estas hijas tuyas que van a cantar conmigo Y de este varón que ha de sonar su voz Y yo te dedico las palmas de este pueblo Que te tributamos honra, gloria, majestad, señorío Porque tú eres Rey de los Reyes y Señor de los Señores Si ese aplauso es para Él déselo mejor Dignes en sentarse por favor Les predico en el nombre del Señor Jesús Bajo el título no me quedaré callado Amén Uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia Como la iglesia del Dios verdadero Oiga cuánto son iglesia del Dios verdadero Así sacamos pecho Levantamos la frente en alto ¿Por qué? Porque sabemos que hemos conocido al que es verdadero Que estamos en el verdadero No sé si hay alguien que lo sepa Yo quiero decirle algo Esta iglesia ha sido creada para honra, gloria y alabanza del nombre de Jesús Tenemos un gran atentado en estos tiempos modernos para nuestras alabanzas Hay un enemigo que no quiere que tú le alabes Déjeme decirle algo Nuestro enemigo El que alguna vez se llamó Luzbel Habitaba delante de la presencia de Dios Y era el encargado de la música en el cielo La Biblia nos dice que los primores de sus tamboriles y de sus flautas Estuvieron preparados para Él en el día de su nacimiento Pero Él un día cualquiera quiso ser semejante al Altísimo Quiso sentarse en el trono de Dios Si quiero decirle algo Dios no comparte su gloria con nadie Él es celoso Y por eso fue destronado ¿Sabe qué pasó? A partir de ese día El mismo enemigo dijo Nunca nadie va a volver a alabar al Señor Como yo lo hacía Y usted no ha visto que a veces Cuando hay personas Que tienen un buen quehacer Piensan que son únicas Eso pensó nuestro enemigo Pero sabe algo Aún el Señor en Juan 4.23 Estaba diciendo Tales adoradores ¿Qué? Busca Es decir Dios en ese tiempo Y ahora en el universo Estaba buscando adoradores Y se fue por todo el mundo Y encontró una iglesia Una iglesia que le sabe adorar Una iglesia que le sabe exaltar Yo no sé si usted lo sabe exaltar A ver Yo no sé si usted vino a adorarle Yo no sé si usted vino a exaltarle Yo no sé si usted vino a tributarle Gloria El Señor encontró una iglesia Déjeme decirle algo Hay algo que nosotros podemos hacer Que el diablo no puede hacer Y es alabarle Y el diablo le da envidia Y se muerde Cuando ve que hay un adorador auténtico Por eso esta palabrita que dice Adorador es íntegro Es necesario que nosotros lo entendamos A cabalidad A profundidad Porque hoy no le vamos a dar Cualquier alabanza a Dios Hoy le vamos a dar Lo mejor que hemos traído Lo mejor de nuestra vida Lo mejor de nuestro corazón Lo mejor de nuestros pensamientos Lo mejor de nuestros aplausos Para el Rey de la Gloria No permitas Déjeme decirle que el número uno No permita que nadie Calle su identidad ¿Sabe algo? Vivimos en un medio Donde se le da más importancia A lo que se hace Que a lo que es Yo quiero decirle que lo que eres Es más de lo que haces Se lo voy a repetir Lo que usted es Es más que lo que usted hace Ahí empieza la esencia De la verdadera alabanza A mí me dieron hoy agua Y el agua vino en un vaso Y ustedes ven que el vaso Está cristalino ¿Sí o no? Si el vaso estuviera sucio Créame Que yo les diría Hermano me hacen un favor Y me cambian el vaso Hay algunos que piensan Y hasta cantamos una canción Que dice Que Dios no rechaza oración Pero Dios si rechazó oraciones Aún en Proverbios capítulo 1 Dice entonces clamarán Y yo no responderé Me buscarán de mañana Y no me hallarán Hay cosas que Dios no recibe Lo primero que tenemos Que presentarnos en nosotros La Biblia dice que Dios Miró con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero miró con desagrado A Caín y a su ofrenda Ahí tenemos una razón teológica Para decir Que antes de Dios mirar la ofrenda Mira al ofrendante Mira al que llegó en esta noche Antes de Dios recibir tu adoración Mira cuál es la intención Cuál es la pureza De tu corazón Levante sus dos manos Por favor y dígale Señor Yo quiero que mi alabanza Llegue a tu presencia Yo no quiero No quiero darte Señor Cualquier tipo de alabanza Por eso dígale Limpia mi corazón Dígale al Señor Aquí Díselo Señor aquí estoy Estoy Esa es tu identidad Lo que tú puedes ser Delante de Dios Yo ofrezco todo lo que soy Aquí Aquí Estoy Dígaselo Señor Quizá yo no he sido el mejor Pero hoy quiero que tú me limpies Por eso Padre mío Toma mi ser Dígale Toma mi ser Mi vida entrego a ti Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno Eres digno De adoración Una ofrenda Una ofrenda De amor De amor Seré Para ti Solo para ti Quiero escuchar la iglesia diciendo Porque tú eres mi Dios Oiga si yo lo escucho bonito Como lo escuchará él Es tu esencia Es lo que tú le das Para ti Para ti Señor Para ti Y porque tú eres mi Dios Eres digno Eres digno Eres digno De adoración Por una ofrenda Por una ofrenda De amor Seré 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 Para ti Solo para ti Solo para ti Para ti Dale un aplauso fuerte Este mensaje se titula No me quedaré callado Ahora número dos No permitas por ningún motivo Que el exilio Cierre tu boca Hay cuantas cosas Que muchas veces Nos hacen A un lado Y a veces Llegas al culto Y piensas No soy el mejor Para darle la gloria a Dios Estos días Me encontré Un muchacho Que le dije Oye ¿Y por qué no has vuelto A la iglesia? Y me dijo Pastor Es que últimamente Iba y no sentía Nada Pero es que Aunque sientas O no sientas Ahí está Dios Sientas o no sientas Él es digno De toda la alabanza De toda la adoración Aunque usted no lo sienta Y aunque usted crea Lo o no lo crea Él se ha ganado Todo nuestro reconocimiento El pueblo de Israel Fue cautivo en Babilonia Y allí se escribió El Salmo 137 Donde dice Junto a los ríos De Babilonia Allí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sion Y sobre los sauces En medio de ellas Colgamos nuestras arpas Yo no sé De cuántos Ahí y aquí Que quizás Hace mucho tiempo No adoran a Dios Con todo su corazón Y hasta colgaron Su arpa Porque creen Que no son los mejores Porque creen Que no son los más dignos Porque creen Que no son Las personas indicadas Pero Dios Me ha mandado Esta noche A decirle Que aunque usted Haya tenido Mil problemas Diferentes dificultades Y cantidad de cosas Que haya pasado Por su vida Todavía los brazos Del Rey De la Gloria Siguen abiertos Y que no hay por qué Cerrar tu boca Trajiste un problema Vea Si usted Trajo un problema Alábelo Con problema Y todo Si usted Trajo una lucha Alábelo En medio De sus luchas Oiga Usted Trajo una dificultad O trajo Una enfermedad Alábelo En medio De la enfermedad Yo creo Que no hay nada Más incómodo Para el mismo Infierno Que aunque usted Haya tenido Tantas situaciones Sin embargo Este aquí Esta noche Y pueda levantar Las manos Y decir Alaba Simplemente Alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza La escucha Y quizás El diablo Levantó Todo Su infierno Para decir Vamos a ver Si sigue alabando Vamos a ver Si sigue adorando Vamos a ver Si sigue yendo A la iglesia Vamos a ver Por eso Cuando vengas Al culto No cierres La boca Porque Dios va al frente Abriendo caminos Cedrando cadenas Sacando espinas Él manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba Adiós 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 Alaba Adiós Adiós Alaba Adiós Dios va al frente Abriendo caminos Abriendo camino Dígalo Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Dios tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Adiós Alaba Adiós Alaba Adiós Alaba Adiós Y alaba Adiós Alaba Adiós Alaba Alaba Adóralo Alaba Adiós Adiós A qué viniste A qué viniste A qué viniste A qué viniste porque constantemente me sucede mire aparte de ser pastor soy psicólogo y hay veces que una hermana me dice pastor después del culto necesito hablar con usted por favor atiéndame pero está en medio del culto y Dios empieza a ir al frente a abrir camino a sanar heridas a sacar espinos a mandar sus ángeles y cuando termina el culto de pronto la persona se fue y le llamo hermana dijiste que ibas a hablar conmigo no pastor ya no hay necesidad algo pasó en el culto algo sucedió algo no es lo que está pasando en esta noche no es lo que está pasando en esta hora hay heridas que están ahí que Dios se está sanando hay cosas que han sucedido que Dios se está restaurando yo no conozco su situación pero si conozco a mi Dios es más no permitas que mi cal cierre tu boca la biblia dice que venía David con todo el pueblo si habían llevado el arca del pacto y ese día David la había recuperado y la traía a la casa de Dios y usted no le pasa que a veces viene al culto por eso no se pierda el culto porque a veces en el culto que usted no espera es cuando Dios derrama su bendición en abundancia David pensaba que era solamente un acto protocolario vamos a traer el arca del pacto de la casa de obede don y la llevaban y ellos descantaban gritaba porque Jehová es bueno porque para siempre su misericordia oiga el ambiente se puso tan bueno que David empezó a sentir algo cuando el pueblo cantaba empezó oiga y por eso no se haga al lado de cualquiera en la iglesia hágase al lado de gente que sabe alabar al Señor hágase al lado de alguien que sabe adorar al rey porque David estaba en medio de todo ello déjeme decirles cómo venía el rey David el rey David no venía a pie el rey David venía en el carro real el carro real era un trono y David venía en el trono real el trono lo cargaban cuatro hombres que iban y los cuatro hombres eran ilustres y de pronto hay alguien que vino y también se sentó en el trono real mientras los demás alaban al Señor pero David hizo algo lo primero que hizo es mandó a parar el carro y dijo hey paren un momentico porque es que yo siento un ambiente de gloria el pueblo tiene ambiente de gloria yo no sé si allá atrás siente el ambiente de gloria yo no sé si aquí adelante hay ambiente de gloria no sé si aquí en la plataforma hay ambiente de gloria y escúcheme David paró el carro real lo segundo que hizo fue que se bajó del carro real yo no sé si hay alguien que tenga que bajarse de su carro real oiga usted tiene muchos títulos lo felicito yo también tengo a usted Dios le ha dado prosperidad gloria a Dios Dios también nos la ha dado pero aquí hay solo uno que se merece la gloria aquí hay solo uno que se merece la honra aquí hay solo uno que se merece la alabanza y es él y es él estas luces se encendieron este equipo se prendió estos instrumentos suenan solo 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 para él David se bajó del carro y yo me imagino que cuando se bajó del carro él empezó sacó mi vida del anonimato me dio corona vestido real así es Jehová que salta al pequeño por causa de él yo me haré más bien si existiera una universidad de la alabanza yo creo que el decano sería David si existiera alguien quien nos pudiera enseñar de alabanza sería David se bajó del carro real y prefirió estar con el pueblo y darle la gloria al rey hay cuantos que muchas veces no se bajan porque creen que son grandes porque creen en sus títulos porque creen oiga si usted se cree grandecito y usted cree que tiene muchos títulos yo quiero decirle que allá en el cielo según Apocalipsis 5 hay 24 tronos ni siquiera es aquí abajo es en el cielo y en medio de los 24 tronos allá en los 24 tronos hay 24 ancianos y todos tienen corona pero cuando ven al que está sentado en el trono y al cordero ellos se postran y echan sus coronas delante de él y dicen el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza se da cuenta porque David se bajó del carro real porque David se bajó del trono yo no sé si hay aquí alguien que se quiera bajar de su propio trono y quiera reconocerlo a él como rey señor si hay alguien que quiera hacerlo yo le invito a que se coloque en pie y le diga al señor de esta manera saco mi vida del anonimato me doy corona vestidora así que va que salta al pequeño porque al saber yo me mandí glorificando glorificando celebraré a que va glorificando glorificando me haré más mil por causa de que va glorificando glorificando celebraré a que va glorificando glorificando me haré más mil por causa de que va oiga y el ambiente del pueblo se puso tan bueno como ese porque es que cuando uno empieza a adorar al señor en compañía de los que saben el asunto no se queda igual hay un ambiente el cielo se toma el lugar porque la vida está en medio de la alabanza de su pueblo y vea escúcheme lo siguiente porque cuando usted alaba a Dios con todo el corazón va a encontrar quien lo critique cuando usted adore a Dios con toda el alma va a encontrar quien lo señale David venía adorando a Dios con todo el corazón y la esposa lo estaba mirando y lo menospreció y cuando llegó a la casa le dijo oiga mucho que se ha honrado el rey que se rebajó con los plebeyos y él le dijo ah si Mical yo sé que me he vuelto vil delante de tus ojos pero más vil me voy a volver porque es que estaba delante de la presencia de Jehová es que esto que estoy haciendo no es para ti es para el rey es para mi Dios es para él glorificando glorificando celebraré a Jehová glorificando glorificando me haré más vil por causa de Jehová glorificando glorificando celebraré a Jehová glorificando glorificando me haré más vil por causa glorificando gloria oh aleluya que ambiente más glorioso estoy en el lugar indicado estoy feliz de estar aquí donde hay gente que sabe adorarle donde hay quien se quiera bajar de su carro y darle la gloria a él este mensaje se llama no me quedaré callado y no permitas ahora que los fariseos te callen la biblia habla en lucas capítulo 19 en la entrada triunfal de jesús a jerusalén dice que cuando venían cerca de la bajada del monte de los olivos la multitud y los discípulos empezaron a gozarse porque es que sabe algo que pasa cuando uno viene a adorar a dios se goza hay alguien que siente gozo en su corazón a ver dónde están los que se están gozando será que no tenemos problemas podemos tener problemas pero hay gozo en nuestro corazón que tuvimos dificultades sí pero en medio de la dificultad nos gozamos yo veo que aquí hay gente oiga yo siento por el espíritu santo que aquí hay gente que aún en medio de sus dificultades puede saltar del gozo y dice que empezaron a aclamar osana bendito el que viene en el nombre del señor paz en el cielo gloria en las alturas y los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro cállalos maestro repréndelos maestro diles que se queden callados y el señor dijo una frase con la que quiero terminar este mensaje dice si estos se callan las piedras clamarían si usted se calla Dios va a abrir la boca hasta de las piedras pero yo no voy a dejar esta noche que una piedra me gane porque si Dios me dio vida y Dios me ha traído a este culto de alabanza yo le voy a dar lo mejor a mi Dios yo le voy a dejar lo mejor que he traído yo le voy a entregar lo mejor que pudiera darle y sabe algo me puse a meditar en esa frase si las piedras hablaran ustedes creen que hay cosas que tendrían que enseñarnos las piedras voy a terminar con cuatro piedras que menciona la biblia la primera la piedra que derribó el gigante se acuerda David se fue al arroyo y tomó cinco piedras sabe por qué tomó cinco piedras porque Goliat era una familia de que tenía cuatro hermanos y también eran gigantes es decir para todos había pero cuando salió contra el gigante el gigante lo menospreció y David le dijo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y toda esta congregación sabrá que de Dios es el poder David toma la piedra en su onda la lanza la piedra se incrusta en la sien del gigante y cae al cielo si trajéramos esa piedra si trajéramos esa piedra aquí a este culto y le dijéramos hermanos esta fue la piedra con que David mató al gigante yo estoy seguro que hasta esa piedra tendría que testificar y tendría que decir que hay un Dios que es el todopoderoso que no importa el gigante que esté al frente que tenemos que al Dios todopoder mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie le hace frente Dios sana y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie le hace frente Dios sana y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios colóquese en pie por favor es más usted no ve lo que hace uno cuando sabe quien lo respalda yo recuerdo después se van a dar cuenta que mi memoria todavía funciona para algunas cosas pero uno de los pensamientos que no se van de mi cabeza es que cuando yo estaba en primero de primaria yo estudiaba aquí en la comuna nororiental de Medellín y yo recuerdo que allá en el colegio siempre había un grandote que se llamaba Oscar y cada que yo venía con mi loncherita que la empacaba mi mamá con tanto amor Oscar venía y me decía dame tu desayuno y se lo llevaba y yo estuve como 15 días que estaba más flaco hasta que un día llegó otro y me dijo venga que le pasa dijo no es que Oscar me quita todo el desayuno dijo la próxima vez que le vaya a hacer eso usted grita Guillermo y yo así y yo salgo y enfrento al Oscar listo y yo recuerdo que la próxima vez llegó el Oscar grandote y me dijo a ver el desayuno y yo lo miré así grandote y dije Guillermo y salió Guillermo y dijo que es lo que usted le está haciendo al niño y salió Oscar despavorido y yo dije ajá no le ha pasado a usted que cuantas veces se ha cobardado porque su enemigo lo chantajea pero hoy tenemos al que lo destronó en la cruz del Calvario y si Dios con nosotros y si Dios con nosotros quien pues contra nosotros y si Dios nos levanta quien pues nos detendrá y si Dios con nosotros quien pues contra nosotros y si Dios nos levanta quien pues nos detendrá mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie le hace frente Dios sana y salva con gloria se exalta mi Dios 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 no se quede callado acuérdese que este mensaje se llama no me quedaré callado no me quedaré callado estoy terminando ese mensaje con las piedras que hablarían oiga la segunda piedra era con las que iban a pedrear a la mujer adúltera porque cuantos quizá en esta noche vinimos y dirá pastor muy bonito el mensaje todo muy bonito pero no es conmigo yo no soy digno la Biblia dice que ese día llevaron a la mujer delante de Jesús maestro esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio traemos las piedras danos la orden porque la vamos a pedrear y Jesús inclinado hacia el suelo escribía y ellos insistían maestro que hacemos Jesús se endereza y dice el que de ustedes se halle sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella y todos se fueron yendo y a lo último quedó Jesús solo con la mujer y le dijo mujer donde están los que te acusaban ninguno te condenó no maestro y mira todas las piedras quedaron en el piso todas las piedras están aquí Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más si esas piedras las trajéramos y dijéramos hermanos estas son las piedras con las que iban a pedrear a la mujer adultera que tendrían que decir esas piedras quizás esas piedras tendrían que decir lo mismo que decimos usted y yo que no somos nadie que no somos nada que todos los que somos se lo debemos a Él que Él ha tenido grande misericordia de nosotros pero si todo se lo debo a Él todo todo se lo debo a Él mi vida y mi sustento mi fuerza y esperanza todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él es que todo se lo debo todo se lo debo a Él mi casa mi casa y mi familia y todas mis canciones todo se lo debo a Él ahora déjeme hablarle de la tercera piedra estoy terminando este mensaje que ella mandó me quedaré callado la tercera piedra ustedes se acuerdan el día que Elías desafió a los profetas de Baal y le dijo si Jehová es Dios seguirle y si Baal irá en pos de Él pero yo lo desafío a que el Dios que responda por fuego ese sea Dios ellos prepararon su altar prepararon su holocausto empezaron a aclamar a Baal pero Baal no respondió palabra pero cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio Elías dijo acercaos a mí y yo quiero invitar a alguien que se acerque aquí al altar a alguien que quiera darle un momento de adoración no se arrodille quiero que esté en pie alguien alguien que quiera darle un momento de adoración a Dios de alabanza a Él y la Biblia dice y Elías arregló el altar de Jehová que estaba en ruinas yo no sé cuántos quizá desde hace tiempos tienen su altar en ruinas y el Señor viene hablándoles acerca de eso no sigas con tu altar en ruinas no sigas con tu altar en ruinas y Elías trajo doce piedras conforme al número de los hijos de Israel y las colocó y colocó el holocausto encima ahora Elías hizo algo interesante y es que le echó agua porque nosotros a veces creemos que tenemos el derecho hasta de ayudarle a Dios póngase la difícil que ahí es donde más le gusta a Él donde hay desafíos imposibles ahí es donde más le gusta a Él donde hay problemas insolubles ahí es donde Dios se mueve donde hay corazones heridos ahí es donde Él se mueve y una vez que Él lo hizo le dijo al pueblo acérquese y el pueblo se acercó y Elías dijo Dios de Abraham de Isaac y de Jacob sea notorio que sólo tú eres Dios que sólo tú porque oiga déjeme decirle algo este mensaje no propende decirle que el predicador es alguien no este mensaje le quiere decir que el único digno es Él Él es el que se la merece y respóndeme Jehová respóndeme y la Biblia dice que del cielo descendió fuego y consumió el holocausto y quemó la víctima y se lamió hasta las piedras si trajéramos si trajéramos esa piedra diría que Él es el que responde y el que va a responder en esta noche y si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Él Él es el que Él es oraba en el monte carmeló para que fuego bajara desde el cielo Él es oraba en el monte carmeló para que fuego bajara desde el cielo y cuando el oro el fuego bajó y todo el oro causó allí se consumió y cuando el oro el fuego bajó y todo el oro causó allí se consumió pero que va el fuego se sienta la llama con tu poder pero que va el fuego se sienta la llama con tu poder Él es oraba en el monte carmeló para que fuego bajara desde el cielo Él es oraba en el monte carmeló para que fuego bajara desde el cielo y cuando el oro el fuego bajó y todo el oro causó allí se consumió y cuando el oro el fuego bajó y todo el oro causó allí se consumió pero que va que el fuego se sienta la llama se sienta la llama con tu poder pero que va y cuando el fuego se sienta la llama se sienta la llama con tu poder y con esta me despido porque la cuarta piedra de la que le quiero hablar es una de las razones por las que estamos aquí y le tributamos gloria porque Jesús no fue un personaje de que lo asesinaron a la fuerza no Él puso su vida para pagar el precio de nuestra salvación fueron fueron y los sepultaron en la tumba de José de Arimatea y el diablo hasta estaba contento pero no sabía lo que se venía y es que aunque los sepultaron y colocaron una piedra en la puerta en la puerta de la tumba pero al tercer día al tercer día se levantó de entre los muertos y la piedra se partió en dos y sabe algo todavía escúcheme esto porque todavía existe la tumba donde Jesús estuvo y la piedra todavía existe y la piedra está partida y allá en esa tumba en la puerta tiene una inscripción que dice no está aquí sino que ha resucitado y esa piedra es un testimonio viviente de que Cristo no está muerto está vivo Cristo no está muerto está vivo Cristo no está muerto está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. De pronto por problemas, por dificultades, por el pecado, por la enfermedad, por las circunstancias adversas, pero aquí hay alguien que nos puede hermano en esta hora, darnos la liberación a alguien para que pueda abrir su boca y pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad, esta iglesia aquí en este lugar va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque es necesario que alguien le adore, yo quiero que llenen estos espacios por aquí hermanos, hermanas, hermanas que están aquí por favor, llenemos estos espacios que hay mucha gente que necesita estar aquí en el altar, corra de un paso hacia adelante por favor, hermano den un paso hacia adelante y si alguien necesita estar aquí, venga métase, hermano la mujer de flujo de sangre se metió hermano en medio de la multitud, no le importó si la multitud apremiaba, ella quería la sanidad, ella quería el milagro, ella quería el don, ella quería hermano ser partícipe de ser la boca de Dios, la multitud nos aprieta, es verdad, pero alguien ha venido por un milagro, alguien ha venido para ser desatado, yo quiero invitar a los que no son bautizados también, vengan aquí por favor, los que no se han bautizado y que han venido aquí, aquí hay personas hermano que necesitan un milagro, gracias hermana por haber venido, yo sé que Dios va a hacer esa obra en usted, quien más va a pasar por favor urgentemente, amén hermano venga pase ligero, pase rápido, amén, amén, cuando abrimos nuestra boca hermano el diablo tiene que emudecer hermano en todo el contorno de nuestra vida espiritual, emocional, emocional, afectiva, espiritual lo que sea y por eso en esta hora vamos a gritar, tres veces hay poder en el nombre de Jesús y a la última vez nadie se va a quedar callado, el que se quede callado le va a dar entonces el tributo al enemigo y nadie le queremos dar el tributo a Satanás porque esta iglesia adora a Dios y cuando terminemos hermano vamos a darle, si usted quiere danzar danse, si usted quiere aplaudir aplauda, si usted quiere brincar brinque, si usted quiere gritar grite, a ver iglesia del Señor conmigo, hay poder en el nombre de Jesús, segunda vez iglesia, hay poder en el nombre de Jesús, escúcheme hermano, los demonios tiemblan en esta hora, las enfermedades se van en esta hora, los problemas nos tienen que soltar para invocar el nombre del Señor, porque en esta hora la iglesia, la iglesia, la iglesia dice, hay poder en el nombre de Jesús, abra su boca y alábelo, 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 vida va a ser libertada, poder del infierno se tiene que ir, o un hombre renovado para el poder en el nombre de Jesús, que abre su boca para alabar a Dios, cadenas rompen, cadenas rompen, cadenas rompen, alábelo, 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 cadenas rompen, 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 cad La pena romper, la pena romper, la pena romper, la pena romper. El diablo no se volará de ti, el diablo no se volará de ti, se levanta, se levanta, un ejército. Se levanta, un ejército, para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Oigo cadenas cae Oigo cadenas cae Cadena romper, cadena romper Para cadena romper, cadena romper, cadena romper Se levanta un ejército Se levanta, se levanta un ejército Se levanta, se levanta un ejército